En los grandes acontecimientos futbolísticos, el partido es, y no quiero adjetivar porque además nos hemos gastado los adjetivos hace una semana y hay que esperar a que se regeneren, por lo menos permítame que diga que es trascendental para la suerte de España en su devenir en busca de un puesto de la clasificación para el Mundial de Francia en París. En frente va a tener a un terrible rival, es el líder del grupo y cuenta sus partidos no solamente por victorias sino por goleadas. 18 goles en 4 encuentros, hablamos de Yugoslavia. Y les voy a presentar las personas, los invitados que nos van a acompañar en esta transmisión. Arriba en la posición de comentarista, la voz habitual de estos acontecimientos, José Ángel de la Casa, buenas noches. Hola, buenas noches Matías, buenas noches señoras y señores, efectivamente aquí estamos en la posición de comentarista y hoy nos acompaña Víctor Fernández, hasta hace muy poco tiempo entrenador del Real Zaragoza y hoy en este España-Yugoslavia, que desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves Víctor? Bueno, yo creo que va a ser la lucha de las individualidades contra un bloque, contra un funcionamiento colectivo y ojalá que España ponga el ardor y sobre todo la precisión de su juego para ser superior. Bueno, España que presenta sobre todo novedades importantes de medio campo hacia adelante, es decir, está Guardiola, está Kiko, está Alfonso, está Raúl, nos ha sorprendido un poco Clemente a todos, ¿te gusta? Sí, ha habido una apuesta por jugadores de calidad, por jugadores con una gran técnica y sobre todo también ha habido una apuesta por un sistema distinto al que estaba jugando España en los últimos partidos avistosos y oficiales. Bien, pues lo veremos inmediatamente Matías, adelante de nuevo. Sí, porque no solamente está Víctor Fernández con nosotros, sino que tenemos al que ha sido considerado durante mucho tiempo como el número uno del mundo, o por lo menos en Europa, Don Alfredo Díaz Céjano nos acompaña esta noche, buenas noches. Buenas noches, Matías. Bueno, vaya sorpresa que nos ha dado el señor Clemente con esta alineación que no ha sido adivinada por nadie. ¿Qué podemos esperar de esta calidad, de esta técnica, de esta apuesta ofensiva que ha hecho hoy Clemente? Bueno, verdaderamente pienso yo que Clemente ha tenido una predisposición atacante de los hombres que van a saltar al campo y creo que se va a ver un partido muy movido siempre y cuando los jugadores jueguen con su característica personal que tiene. Por lo tanto, pienso yo que se puede ver un espectáculo bonito y probablemente deseamos el éxito de España, ¿no? Es un partido reivindicativo para los jugadores españoles que quieren demostrar ante las estrellas, muchas estrellas que juegan en nuestro fútbol, que no están a tanta distancia de ellos como piensa el aficionado. Hoy van a estar presentes aquí Jukic, está Miljatovic, está Savicevic del Milán. En fin, es un equipo plagado de estrellas, tal vez muy fuerte de medio campo hacia adelante y tal vez más débil de medio campo hacia atrás. Eso es lo que nos esperamos. Ahí está la alineación de Yugoslavia. ¿Qué le inspira a Alfredo Di Stefano esta alineación? Que es un equipo que tiene una predisposición, como dije anteriormente, de atacante, ¿no? Ahora hay que ver lo que dice el entrenador, cómo lo va a colocar en el campo, pero los jugadores son, por lo general, atacantes. Lo mismo que pasará en la alineación española que, indudablemente, con la inclusión de Kiko, de Raúl y Alfonso. Carlos Ríos, que debuta oficialmente como titular en un partido de la selección. Carlos Ríos es un equipo con clase de atacante, ¿no? Por lo tanto pensamos que va a ser un partido muy reñido, muy diputado y que pienso yo que va a ser bonito. Y ya ven cómo está el campo. Se han cumplido los requisitos que pedía Javier Clemente por lo que se había traído este partido aquí a Valencia. Mientras ven ustedes esta alineación que nadie podía pensar iba a estar representando a España de salida en este choque tan trascendental. No está ni Pizzi, no está tampoco Guerrero, que en teoría son los que suelen cansar a las defensas rivales para que después hagan una apuesta más ofensiva clemente con jugadores del tipo de Alfonso de Kiko. No, salen desde el primer momento. Buen clima, campo como ven lleno, extraordinario ambiente para presenciar este duelo apasionante. España y Yugoslavia en unos instantes. Tenemos su presencia aquí con nosotros. Buenas noches, Fernando Hierro. Hola, buenas noches. Hay que ver, Fernando, la primera vez que vas a ver desde esta situación un partido tan importante como este, ¿no? Sí, la verdad es que es una pera, ¿no? Uno puede estar en un partido tan bueno y tan importante como este, pero bueno, yo pienso que cualquiera de los compañeros que salga lo va a hacer perfectamente. ¿Tú también te has visto sorprendido por la alineación? ¿Nuestra? Sí. No, porque ya la sabía a las 7 de la tarde. Dime una cosa, pero ¿ha habido en algún momento en que te haya consultado a ti Javier Clemente? No, 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 para nada. Lo ha tomado el solito de esta decisión. No, no es solo la decisión, para nada. Esperemos que no tengamos que echar en falta hoy el concurso de Fernando Hierro. Sería una muy buena señal. Gracias, Hierro, por acompañarnos y veremos al final qué es lo que sucede y también los comentarios tanto de Fernando Hierro como de Alfredo y Estefano. Ahora, si te parece, nos volvemos. Vemos el encuentro. En la narración están Víctor Fernández, José Ángel de la Casa. Bien, señoras y señores, a la espera que salten al terreno de juego. Los equipos lo van a hacer inmediatamente. No observen como prácticamente lleno. Los huecos que hay son por medidas de seguridad. Prácticamente lleno Mestalla. Afortunadamente no ha llovido ayer y hoy. Vamos a ver si todo con esta predisposición se convierte en un gran partido. Víctor, yo sí que quería que llamásemos la atención sobre una cosa de la que hemos hablado hasta ahora. Milosevic, el habitual delantero centro de Yugoslavia, se ha quedado al final en el banquillo y sale un defensa por el delantero centro habitual. ¿Esto es un síntoma? Bueno, yo creo que ya te da una idea aproximada de que Yugoslavia no respeta, que va a tomar una actitud mucho más conservadora y de más protección de su portería que buscar la portería de Silvizarreta. Y ojalá que eso permita que España lleve la iniciativa. Ahí están ya en el terreno de juego, a la derecha Yugoslavia, a la izquierda España, el trío arbitral Serge Mumenthaler, un árbitro con experiencia ya internacional, va a dirigir este encuentro. Así pues, vamos a escuchar los signos nacionales de Yugoslavia y de España. Parece que se va a retrasar ligeramente, los signos están dando a conocer la alineación de los yugoslavos y de los españoles, como acabábamos de ver, la elección de Yugoslavia. Con Kosic en la portería, Vidakovic, Jorovic, Jokanovic, Jukic, Brenovic, Yugovic, Savicevic, Stoicovic y Sabelic, que era el jugador al que nos referíamos anteriormente como la gran novedad. Sabelic, que es el defensa central del partizante Belgrado. Y finalmente se ha quedado fuera el que habitualmente tiene el dorsal número 11, Milosevic, el delantero centro de la tombila. El máximo goleador de la selección de Yugoslavia en estos partidos previos, puesto que de los 18 goles que ha metido Yugoslavia, él ha marcado 6. Y ahí está la alineación española, los hombres, Zubizarreta, Velardo, Sergi, Alcorta, Nadal, Roberto Ríos, Guardiola, Luis Enrique, Kiko, Raúl y Alfonso. Están preparados para darnos esta gran noche de fútbol que todos esperamos inmediatamente aquí en Mestalla, en Valencia. Es el cuarto partido de la selección española, el tan señor Mummenthalen en el centro colegiado internacional suizo que va a dirigir este partido. Vamos a escuchar los himnos nacionales de Yugoslavia y España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El himno nacional de Yugoslavia suena el himno nacional español. Bien, señoras y señores, los prolegómenos del partido España-Yugoslavia. Recordemos que Yugoslavia hasta el momento ha jugado cuatro partidos frente a las Islas Feroe el primero, 3-1, frente a Malta el segundo, 6-0. En las Islas Feroe el tercero, 8-1 y ante la República Checa en Belgrado 1-0. En total 18 goles a favor y dos en contra. España, recordemos que ha jugado tres partidos, ganó en las Islas Feroe, empató a cero en Praga ante la República Checa y ganó en el último partido en Tenerife a Eslovaquia. Es decir, que hasta el momento España también lleva un extraordinario camino de la clasificación para el Mundial del 98 en Francia. Y ahí está Stoicovic y Kubik Barreta, los dos capitanes de los dos equipos. Ambos los dos únicos que quedan de aquel partido que se jugó en Verona el 20 de junio de 1990 cuando Yugoslavia nos eliminó del Mundial. Ahí está Javier Clemente con los suplentes del equipo español. Arantzabal, Cañizares, Belsué, Julen Guerrero, Pizzi, Manjarín y Amor. Esos son los hombres que están en el banquillo cuando vemos a informar a la selección española donde la novedad más importante es la... Por un lado, primer partido como titular de Roberto Ríos y también creo que hay una cosa que es importante. Guardiola arranca como titular. Guardiola no jugaba como titular en la selección española desde un Chipre España que se jugó el 7 de septiembre del año 94. Más de dos años sin que Guardiola estuviese como titular en el equipo español. Vamos entonces al terreno de juego. Sí, Juan Carlos Rivero. Sí, aquí estamos junto a Javier Clemente, seleccionador español. Javier, mensaje recibido durante la semana. ¿Qué le parece el ambiente de hoy? Pues que si acierto en el concepto y en el planteamiento, lo mismo que con el público, pues lo que llevamos bien. Bueno, hoy en el equipo está Kiko, está Raúl, está Alfonso. De medio campo hacia adelante es muy novedoso. ¿Qué España vamos a ver? En el medio campo, estos ya han jugado juntos varias veces. Bueno, que igual va a ser la disposición de España. ¿Hoy va a ser muy distinto con respecto a lo que hemos visto en otros partidos? Seguimos la línea normal, lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que hacen ellos, ¿no? Pero como hemos jugado siempre. ¿Qué esperas? ¿Mucha presión desde el principio? Bueno, vamos a buscar la presión desde el principio del partido. A ver si físicamente aguantamos y le esforzamos. No queremos que jueguen ellos a su ritmo. A ver si hay acierto. Gracias, míster. Vamos allá, a ver si hay acierto. Alfonso y Kiko, junto al balón. Ahí está Jokánovic, la mayoría de los jugadores muy conocidos, los yugoslavos, muchos de ellos en España. Vidakovic, Jokic, Jokánovic, Mijatovic en el equipo titular, además de Brenovic. Todos ellos en el fútbol español. Eso para ti, Víctor, es positivo o negativo? ¿Cómo ves? ¿Cómo puede resultar esto? Bueno, yo pienso que más allá de grandes individualidades, yo creo que en el jugo actual lo más importante es la idea de jugar asociadamente. En este sentido, España cuenta con una gran ventaja. El hecho de que se conozcan en el campeonato nacional puede ser otra ventaja en cuanto a que los jugadores españoles están mucho más acostumbrados en el tipo de marca, en el tipo de movimiento. Vamos a ver si lo logramos plasmar el torneo. ¿Te gusta el equipo de España? Sí, porque ha ido una apuesta por jugadores creativos. Es difícil ver puntos a Guardiola, Kiko, Raúl, Alfonso, el propio Luis Enrique, que va a tener un largo recorrido por banda derecha. Empieza perdido. Ha comenzado el partido, Guardiola con el balón, abre para Abelardo, Abelardo juega con Nadal y con Alcorta. Vamos a ver también la actitud de los yugoslavos, si esperan o presionan muy arriba, de momento parece que están esperando un poquito tanto Savicevic como Miljatovic, que son los dos jugadores más adelantados que va a tener Yugoslavia. Cuando Alcorta ha cambiado ese balón hacia la posición de Luis Enrique, ha jugado Luis Enrique para Abelardo. Abelardo con el balón, vuelve a jugar de nuevo para Luis Enrique, ante Luis Enrique está Yugovic. Vuelve a Luis Enrique para Guardiola. Intenta evitar Guardiola a Savicevic, con ciertas dificultades lo ha conseguido, Ríos ha cambiado a la posición de Sergi. Sergi con el balón, ante Jokanovic, continúa Sergi. Ha forzado el primer saque de esquina, primer córner del partido para la selección española. Lo cedió Vidakovic, el jugador del Real Betis Balompié, va a sacar Guardiola. Este primer saque de esquina, ahí van Abelardo, Ríos, Nadal, además de Kiko. Guardiola al lanzamiento. El envío de Guardiola, no lo ha atrapado el guardameta Kosic, Ríos juega para Luis Enrique. Luis Enrique intentando buscar y sacar el centro. El centro de Luis Enrique, no ha llegado Alfonso, puesto que tocó Jokanovic. La pelota es para Brenovic. El lanzamiento de Brenovic lo ha cortado, muy bien ahí Raúl. Raúl con el balón, juega Raúl para Guardiola. Guardiola para Nadal, está encerrando en estos primeros instantes España a la selección de Yugoslavia. Es Sergi el que ha recibido, Sergi para Kiko, ante Kiko Sabelic. Ha cortado Vidakovic, el balón fuera de banda, sacará la selección española. Está esperando Sergi, que le envíen el balón. Juega ya Sergi para Alcorta. Alcorta, Nadal, muy abiertos Abelardo y Alcorta con Nadal en la zona central. Ríos, ha jugado muy bien Ríos para Luis Enrique. Tres hombres, cuatro a la espera del centro Luis Enrique. El balón, rematado por Raúl. Y no ha llegado Kiko. Remató Raúl y Kiko que no llegó a ese balón que buscaba la portería, pero que también se le quedó un poco, se le fue un poquito ahí a Raúl. Ahí vamos a ver el centro de Luis Enrique. El disparo de Raúl. Y ahí, que no llega Kiko. La primera oportunidad para el equipo español. Ríos, ha cortado Sabelic cuando intentaba llegar Raúl. El despeje de Vidakovic. Alcorta y Nadal. Estorbaron ahí. Presiona Stoicovic. Espejó Zubizarret. Ha tocado Brenović. Djukic. Pega Djukic para Kosic. Ahí está Vidakovic. Sabelic. Sabelic, el dosal número 11, el central del Partizán. Y Jorovic, el lateral izquierdo con el dosal número 3. Son los dos únicos jugadores que juegan en Yugoslavia. Uno en el Partizán, otro en el Estrella Roja. Cuando Nadal ha saltado ahí, ante Miljatovic. Ha tocado. No pudo llegar a ese balón Sabelic. Le cerró el paso Sabelic. Alfonso. Miljatovic. Con ese balón. Hubo falta de Ríos. Falta de Ríos a Miljatovic. Y ahí vemos la acción anterior entre Sabelic y Alfonso. Nadal. Se le fue el balón a Nadal. Nadal y Savicevic. Qué oportunidad ha tenido Savicevic en ese error de Nadal. Qué balón le dejó. Le robaron a Nadal y Savicevic. Que ha tenido esta clarísima oportunidad que vemos ahí. Solo ante Zubizarreta. Creo que se precipitó un poquito en el disparo, ¿no? Sí. La verdad es que Nadal asumió un riesgo excesivo en una zona tan delicada. Donde el beneficio es mínimo. Y las consecuencias podían ser verdaderamente nefastas. Pero me está gustando el comienzo de España. Un comienzo prometedor. Presionando muy arriba. Llegando con cierta claridad por bandas. Y sobre todo empujando muchísimo al equipo Lugo Lago. Ha quedado en el suelo Luis Enrique. También Diorovic. Se golpearon en ese salto. De cabeza. Vamos a ver si no hay herida. Ha entrado el cuidador Lugo Slavo. Sí, no hay permiso del árbitro. Le ha echado. Ahí vamos a ver el salto. Cómo golpea. Con su frente el jugador Lugo Slavo a Luis Enrique. En este caso el más perjudicado es Luis Enrique. De ahí sí está Senel ya. Cortegoso. Uno de los fisioterapeutas de la selección española. Atendiendo a Luis Enrique. Ahí vemos de nuevo. Cómo el defensor Llorovic. Golpea a Luis Enrique de manera involuntaria. Evidentemente. Y parece que no hay afortunadamente ninguna herida. Sino simplemente el golpe. Y Luis Enrique podrá continuar. Devuelve Alfonso la pelota a los yugoslavos. Va a sacar Llorovic. Cinco minutos de juego. Empate a cero en el marcador en Mestalla. Jugando de nuevo a Isaac de banda para Yugoslavia. Ha vuelto Luis Enrique al terreno de juego. Va a sacar Llorovic. Hacia Miljatovic. Luis Enrique a punto de quitarle el balón. Dukic. Juega Dukic con Sabelic. Sabelic a punto de llevarse Kiko. Lo ha hecho sin embargo Jokanovic. Sabelic. El despeje de Sabelic. Es para Sergi. Ante él. Savicevic. Alcorta. Envía Alcorta hacia Luis Enrique. De nuevo Luis Enrique y Diorovic. Y hay falta de Luis Enrique. Balón para los yugoslavos. Yugovic. Juega Yugovic para Sabelic. Dukic. Va a ir presionando Ríos. Ante Stoicovic. Juega Yugovic. Stoicovic. Para Dukic. No tiene ninguna prisa ellos. Está teniendo grandes dificultades de los labios para salir con la pelota controlada. La presión de España está siendo muy arriba. Juega Yugovic. Intenta jugar con Miljatovic. Se ha adelantado Nadal. Ríos. Ríos y Savicevic. Ríos el balón para Alcorta. Juega Alcorta con Sergi. Trata de cerrarle allí a Brenovic. Brenovic y Vidakovic tratan de cerrar esa banda. Guardiola. Nadal. Abelardo. Luis Enrique. Aquí va a tener espacios Luis Enrique. David Alcorta. La falta de Juega Yugovic. Hasta el momento está siendo la mejor banda. Está encontrando el mejor camino España por aquí. Por través de Luis Enrique. Va a sacar la falta Guardiola. Raúl, Kiko, Alfonso y Ríos. En busca de ese balón. Que va a lanzar Guardiola. Guardiola. Ha cortado Djukic. Drenovic. Drenovic y Sergi. El saco de banda para el equipo español. Fue la Sergi con Guardiola. De nuevo Sergi. Envía para Kiko. Kiko y Jokanovic. Kiko. ¡Alfonso! Y Raúl, qué balón ha tenido ahí. Raúl se lo encontró Kocic. Qué oportunidad de nuevo para España. Observen el balón de Sergi. A Kiko. Se va bien Kiko de Jokanovic. Qué balón le deja ahí a Raúl. Que ha tenido esta clarísima oportunidad. Para la selección española. Cuando ahora hay córner favorable a Yugoslavia. Vino Vidakovic. Y es el primer córner. Para el equipo yugoslavo. Que va a sacar Stoicovic. También adelantan a sus hombres altos. Sobre todo a Jokanovic. Y a Jukic. Se refleja del equipo español. La excepción de Alfonso. Y Stoicovic. Que va a lanzar el córner. El envío de Stoicovic. Saque de puerta. Tocó Sabelic. Saque de puerta. La verdad es que no es normal que en un partido de estos. En ocho minutos hayamos tenido estas ocasiones tan claras. Y además lo sorprendente es que los dos jugadores que se han equivocado son dos jugadores con una gran calidad sin igual. Tanto Sabicevic como Raúl son jugadores que nunca perdonan en esos últimos momentos porque los jugadores se han quedado francamente claros. Y que el empate a cero en el marcador se va a cumplir el minuto 10 de la primera parte. España, Juvoslave, Almestalla. Transmitiendo televisión española. Envía Sergi. Sergi para Alfonso. De nuevo Sergi. Guardiola. Luis Enrique muy solo en la banda derecha. Lo vio Guardiola. El control de Luis Enrique. Pero se ven dos hombres esperándole. No pudo superar al tercero. Guardiola. Guardiola otra vez para Luis Enrique. Es Jokanovic. Ha sacado el balón. Se lo lleva Alfonso. No pudo. Ahora sí lo ha recuperado muy bien ahí Alfonso. El despeje de Sergi. El balón le va directamente a Kosic. Hay una gran anticipación del equipo español en el medio campo que está interrumpiendo constantemente la salida del equipo de Lidlado. Y está robando a saldadores. El partido está muy definido. Es un equipo que está esperando que sea Lidlado. Y España que está intentando empujar y arrinconar a través de una fuerte presión en esa zona del medio campo. Es Jorovic. El balón de Jorovic. Hacia Sabicevic. Se dejó caer al suelo del árbitro en cuanto sintió. Calcorta estaba detrás. Y ahí está Guardiola. Iniciando la jugada de ataque del equipo español. Guardiola para Sergi. Ante Sergi Brenovic. Siempre trata de cerrarle el jugador del español. Ha cortado ahora Vidakovic. Stojkovic. Stojkovic. Abreo para Jorovic. El lateral Jorovic. Cortovic-Enrique. Alfonso y Kiko. Están muy solos los dos. Enseguida se han replegado los Lugoslavos. Y ha cortado Brenovic ese balón para Stojkovic. De nuevo juega con Brenovic. Savicevic. Stojkovic. Se desmarcaba Milatovic. Jokanovic. Jokanovic. Ahí está Savicevic. Pues fue de Alcorta. Brenovic va a intentar llegar. No. No pudo llegar. Brenovic saque de puerta. Yo creo que es la primera jugada en la que han intentado... Se han reaccionado. Se han reaccionado. Sí, exactamente. Combinado más. Se han reaccionado a España para recuperar. Estamos en el minuto 12 de la primera parte. Empate a cero en el marcador entre España y Yugoslavia. En Mestalla. Está en juego la clasificación para el Mundial de Francia 98. Ríos. Evitó bien a Stojkovic. Ríos ha querido jugar ahí para Raúl. No le llegó ese balón a Raúl. Lo cortó Savic. Stojkovic. Jugador que con Luis Enrique. Ahora Luis Enrique para Guardiola. Guardiola juega con Kiko. Kiko para Sergi. Quisió Sergi que la pelota saliera. Otra vez Guardiola. Punto de referencia ahí en el medio campo. Evita Savic. Juega con Raúl. Raúl para Sergi. Una vez más Guardiola. Los Yugoslavos esperando dentro de su campo. Entre la línea central y la frontal del área. Luis Enrique. Le quitó el balón Jugovic. Le ha ido Falca de Nadal a Miljatovic. Ese es el gran peligro de Yugoslavia. Esa recuperación de balón intentando luego aprovechar esa velocidad explosiva de Miljatovic y de Savic. Pero la gran ventaja que tenemos es que hay mucha distancia todavía a la portería de su carreta. Va a sacar Stoicovic. Como les decía, parecía un jugador perdido después del Mundial del 90. Era la gran estrella del fútbol yugoslavo. Una lesión de rodilla le hizo que no pudiera prácticamente jugar en Italia. Y ahora en Japón. Desde hace algunos años perdió Miljatovic el balón. Se fue al fútbol japonés Stoicovic. Y la vuelta de Yugoslavia a la alta competición. A la competición le ha devuelto al primer plano del fútbol mundial. Era un jugador que parecía ya perdido. Tenía una gran proyección. Fuega Nadal. Abre Nadal a la posición de Luis Enrique. Luis Enrique que está teniendo una gran participación hasta el momento en el partido. Al corta. Se ven ya los yugoslavos metidos entre las dos líneas. La frontal del área y la de medio campo. Esperando ahí al equipo español. Y le falta de Sabelich a Alfonso. Va a sacar la falta Guardiola. Le damos de nuevo la acción de Sabelich. Y Guardiola al lanzamiento. Le damos de Guardiola. Lo ha despejado Kosic. Luis Enrique, Nadal. Abre Nadal hacia la posición de Kiko. Kiko, cuatro hombres. No llega ninguno. Ni Abelardo, que era el más próximo a la portería. Llegó a ese balón que centró Kiko. De nuevo otra posibilidad de gol para la selección española. A los 15 minutos del primer tiempo. Los protagonistas Kiko y Abelardo. Ahí vemos a Kiko. Y ahí no llega Abelardo. Una pelota demasiado tocada, creo. Fuega Yugoslavia. Es Vidakovich. Vidakovich para el guardameta Kosic. Guardameta del Perugia italiano. Dukic. Dukic para Sabelich. Vidakovich. Sabelich. Ahí tiene que ir Alfonso a presionarle para obligar el pase del defensa que ha cortado Sergi. Guardiola. Guardiola. Kiko. Kiko. Sergi. Guardiola. Deja para Alcorta. El balón de Alcorta busca Alfonso. Ha entrado muy bien Alfonso. Alfonso y Dukic. Vamos a ver si puede sacar el centro. Sí. Ha despejado Vidakovich. Vamos a Paco Grande. Adelante, terreno de juego. Pues sí, una noticia importante en breves instantes porque Luis Enrique acaba de decirse al banquillo y ha dicho que ve borroso. Y enseguida ha salido Manjarín a calentar con lo cual se puede producir el cambio del jugador español. A ver entonces que no se ha recuperado del golpe. Vamos a ver Raúl. Se ha cruzado Dukic. Va a recuperar ahí el balón Sergi. Sergi para Kiko. Kiko se lo quitó Stojkovic. Va a recuperar enseguida España. Kiko. Kiko para Luis Enrique. En el centro de Luis Enrique. El balón golpeó en Jugovic. No ha podido evitar que saliera Isaac de banda. Y ahí está Manjarín. Y Luis Enrique. Vamos a ver si se recupera de ese golpe. Va a sacar Luis Enrique. Para Alfonso. De nuevo Luis Enrique. Juega con Alcorta. Alcorta hacia Ríos. Se ha adelantado. Sabelich. Ríos. Intenta recuperar el balón. Se lo lleva por fin Guardiola. Hay mucha acumulación de hombres en la zona central. Ha preferido por eso Guardiola jugar con Nadal. Sergi buscando siempre las bandas. Sergi en aquella banda izquierda sobre todo. Y Luis Enrique en la derecha. En los movimientos de Raúl, Alfonso y Kiko. Ahí arriba. Nadal. Guardiola. Abelardo. Abelardo. Alfonso arrancó en posición correcta. Alfonso. Penalti. Penalti clarísimo. Le barrió Dukic. El penalti fue clarísimo. Le barrió Dukic. Penalti a favor de España. Minuto 18. Penalti. Alfonso. Le barrió Dukic. Va a lanzar Pep Guardiola. Vamos a ver ahí la jugada. El envío. Sale Alfonso en posición correcta. Ahí. Como le derriba Dukic claramente. Guardiola. Vamos a verlo ahí de nuevo. Ahí. Como Dukic barre Alfonso. Penalti a favor de España. Va a lanzar Pep Guardiola. Guardiola al lanzamiento. Estosic. Y gol de España. Ha marcado Guardiola. El 1-0 para España. Minuto 19 de la primera parte. 1-0 para España. Ha marcado Guardiola el penalti. Yo recuerdo el lanzamiento de Guardiola en el Mundial. En Estados Unidos. Ante Bolivia. Fue la última vez que yo recuerdo. Y yo creo que la única que ha lanzado Guardiola. Un penalti con la selección nacional. No acostumbramos. Desde luego a ver a Guardiola lanzando penalti. Y hoy lo ha lanzado bastante mejor que aquel día. Aquel día. Guardiola a punto estuvo de pararse el guardameta. Ahí vemos Guardiola. Parecía muy seguro. Engañó al guardameta. Y en el España Bolivia. En el minuto también 19 de la primera parte. Guardiola marcó de penalti. A Bolivia. El 1-0 en aquel partido que terminó ganando España por 3-1. Así pues. Minuto 19 de la primera parte. Hoy ante Yugoslavia. Minuto 19 de la primera parte. Ante Bolivia. Cuando Guardiola marcó aquel penalti en Chicago. En el Soldier Field. En España Bolivia. 1-0 gana España. Eso es lo importante. El gol hace justicia a los méritos del equipo español. Insisto. Está presionando. Está arrucando la pelota inmediatamente. Un fantástico movimiento de Alfonso. Que está cayendo bastante a los costados. Que está cayendo mucho a los costados de la defensa de Yugoslavia. Y diagonales de Raúl. Y ahí es donde España está haciendo mucho daño. Ahí está Sergi. El centro de Sergi. No ha llegado Alfonso. España debe insistir en ese juego por bandas. Porque creo que son las zonas hasta el momento más vulnerables del equipo de Yugoslavia. Pero el centro tiene más problemas por la aglomeración de la acumulación de futbolistas. Con Jocano y Yugoslavia, etc. Pero es por bandas con doblamientos, yo creo que es donde encuentra España el camino para llegar. Va a sacar Kosic. Gana España por un gol a cero. Desde el minuto 19. En que transformó Guardiola el penalti. ¿Qué le hicieron a Alfonso? Vamos a ver España. Parece que sigue con la misma actitud. El dueño del partido. Es Sergi. El que intentaba enviar ese balón a Raúl. Que ha cortado Vidakovic. Vidakovic ante el Guardiola. Zavisevic. Le ha quitado en falta el balón al corto. Recomando Zavisevic una tarjeta en una acción que evidentemente no da la impresión que tiene esta tarjeta. No hay golpeo al jugador en la lucha por hacerse con ese balón. Ha sacado ya Zavisevic para Zavisevic. Le quitó el balón Sergi. Zavisevic. Zavisevic. Zavisevic y Raúl. Vamos, le presiona y le cierra Raúl. Vidakovic. Ha interceptado al corta. El balón para Jokanovic. Zavisevic. Zavisevic para Djukic. Abre Brenovic para Diorovic. Diorovic. Yugovic. Ha cambiado Yugovic a la posición de Vidakovic. No llegó Raúl. Ahí saque de banda para España. Parece un poco tocados ellos también en su... Ahora tienen una actitud un poco más ofensiva. Claro, el gol yo creo que puede hacer modificar la actitud y el talante que Yugovic había mostrado en estos primeros 20 minutos. Un equipo con excesivas precauciones defensivas que no se corresponden con el talento y la calidad de la mayoría de sus jugadores, fundamentalmente de medio campo hacia arriba. El Sergi. La pelota no ha salido. Se la ha llevado muy bien Sergi en ese control. Juega ahí con Kiko. Está Luis Enrique pidiendo en el otro lado. Se había metido en fuera de juego. Sí. Tardó un poquito en verlo Kiko. Luis Enrique ya se había metido en fuera de juego. Ahí lo vemos. Observen. Bueno, un poquito justo. A veces cuando salió aquí, daba la impresión que no estaba en fuera de juego. Pero en la jugada en vivo nos dio la impresión a todos que así era. Como marcó el juego de línea. Savicevic. Savicevic. Stoicovic. Jokanovic. Abre para Tiorovic. Tiorovic. Miljatovic. Intentaba irse de Abelardo. Y ha habido falta. Perseguió el balón en poder de los yugoslavos. El colegiado Mummenthaler señaló la falta de Abelardo a Miljatovic. Que va a sacar Stoicovic. Esta. Pero la impresión que había aplicado la línea de ventaja. Al no perder la pelota a los yugoslavos que podían haber seguido. Va a lanzar Stoicovic. Siempre Ríos con Jokanovic. Son los dos hombres más altos de los dos equipos. Ha despejado Abelardo. Alfonso. No pudo hacerse con el balón Alfonso. Se lo va a intentar llevar Sergi. Sergi y Brenovic. Hay falta de Brenovic. Falta de Brenovic a Sergi. El jugador del Español de Barcelona. El propio Sergi es quien ha sacado la falta para Alcorta. Sigue calentando Manjarín. Aunque Luis Enrique al menos aparentemente parece que está en condiciones. Guardiola para Alcorta. El despeje de Alcorta hacia Alfonso. Que bien ha dejado ahí es Alfonso. Su balón a Raúl. Raúl. Luis Enrique. Le incorpora Abelardo. Luis Enrique. Está solo Sergi en el otro lado. Prefiere jugar ahí y asegurar con Raúl. Con Guardiola. Guardiola. Alcorta. Hacia Raúl. Va a recuperar Roberto Ríos. Nadal. Pero Guardiola viniendo a buscar la pelota. Qué bonito el envío hacia Luis Enrique. Luis Enrique y Diorovic. Qué bien Alfonso. El centro de Alfonso y córner. No, saque de banda. No lleva a salir la pelota por la línea de fondo. El saque de banda. Insisto que los movimientos de Alfonso realmente están haciendo muchísimo daño a la defensa y golada. Va a sacar Luis Enrique desde la banda. Ahí vemos el banquillo español. Es Kosic. Luis Enrique al saque de banda. Luis Enrique hacia Kiko. Ha cortado Jokánovic. Había falta. Del lateral Luis Enrique ha dejado seguir el árbitro. Vuelve a recuperar. Alfonso. El centro de Alfonso no llega a Ríos. Raúl al palo. Al palo. El remate de Raúl. Qué centro sacó Alfonso. Qué bonito remate de Raúl. Que se fue al palo. Minuto 25 de la primera parte. Ahí vemos qué balón sacó. Qué centro sacó Alfonso y Joseben. El remate de Raúl. Batido. Kosic. El balón al palo. No está teniendo fortuna Raúl en los remates. Está indicando el árbitro a los compañeros gráficos que deben retirarse un poquito. Vamos a meterse un poquito más. No estar tan cerca de la línea del fondo. Pero tampoco hay demasiado espacio aquí en Mestalla. Está llamando al delegado. Tendrán que echarse un poquito más para atrás. O intentarlo al menos. Está llamando Garrido. El agredito de prensa de la Federación Española de Fútbol. Diciéndole que intente. Dentro de lo posible. Retrasar un poquito la posición de los compañeros gráficos. Va a sacar el córner. Guardiola. Después de ese remate de Raúl al palo. Ha cortado Jugovic. Al saque de banda de nuevo para la selección española. Este es el hombre que ha sacado el balón. Jugovic, el jugador de la Juventus de Turín. Va a sacar a Velardo. 27 minutos de la primera parte. Sigue el 1-0. Favorable a la selección española. Kiko. Kiko. Luis Enrique. Luis Enrique para Guardiola. El balón de Guardiola se ve un poquito corto. Recupera Ríos. Abre Ríos hacia Raúl. No llega. Vidakovic. Va a controlar. Está Sabis Enrique ahí un poquito solo. Lo sacudizó Ríos. El balón está a nada. El balón de Guardiola. Vea Guardiola para Sergi. Qué bonito balón le puso. Qué bien lo controló Sergi. Sergi. Raúl. Raúl Luis Enrique fuera. O sacudizado por Dukic. No pudo precisar el remate de Luis Enrique. La verdad está mostrando que es una selección débil. Con bastantes carencias cuando no tiene la pelota en su poder. Y eso es exactamente lo que está haciendo España. Domina el partido. Domina el partido. Domina el marcador. Controla la pelota. Maneja. Lo está manejando por ambas bandas. Y eso le está permitiendo que sus ataques sean permanentes y continuos. Hacia Brenović va ese balón. Ha tocado Brenović. Al corta con Savicevic. Nadal ha dejado para Zubizarreta. El balón de Zubia hacia Kiko. Ha cortado Jokanović. Guardiola. Alfonso. Muy bien. Alfonso ha sacado ahí para Luis Enrique. Luis Enrique se metió entre los dos. Entre tres. No pudo ya con Jokanović. El balón de nuevo es para Guardiola. Guardiola juega con Abelardo. Un poquito desequilibrado. Pero va a controlar Abelardo. Abelardo. Kiko. Kiko. Qué difícil. Qué bien lo hizo. Le puso el balón en la escuadra. A Kosic que envió a córner. Qué lástima que el marcador sea tan escaso. Para todo lo que está mostrándonos España. Sí. Si adoptamos este segundo gol. La verdad que no es fácil recordar un partido. Donde España haya creado tantas situaciones claras de gol. En 29 minutos que llevamos. Casi media hora. Alganza Guardiola. El remate de Ríos. Y de nuevo córner. Saltaron Ríos y Diorovic. De nuevo córner. Es el cuarto para la selección española. Por uno que ha lanzado la selección de Yugoslavia. Va Guardiola al lanzamiento. De nuevo Abelardo, Ríos, Kiko y Nadal. En busca de ese balón. Ahí va hacia Ríos y hacia Nadal. Savicevic, Alfonso y su compañero de equipo, Vidakovic. Ha cortado bien Sergi. Qué balón le ha dejado Sergi a Alfonso. Frente a Alfonso Jokánovic. No hay nadie en el centro. Afortunadamente fue el balón a córner porque se había quedado un poquito Guardiola. Luis Enrique no había llegado. Pero qué esfuerzo físico de Ríos y Alfonso. Ayudó en la recuperación. Y luego llevó el balón hasta el área. Nuevo saque de esquina para el equipo español. De nuevo al lanzamiento Guardiola. Está pidiendo en corto Raúl. Pero finalmente Guardiola va a lanzar en largo. Un poquito corto se le ha quedado ahora el lanzamiento y otra vez por no. Volvió a salir la pelota. Ahí está Guardiola situando de nuevo el balón. Ríos, Nadal. Muy cerrado. Ahí son muy pocas las posibilidades de los rematadores. De muchas grandes guardias. Intentan salir rápidos. Stoicovic, Savice, Vizini, Jatovic. Es Yugovic. Yugovic hacia Savicevic. Ahí ha caído. Sergi que iba con él. Como si hubiera recibido un golpe en la cara. Ese forcejeo que tenían ambos. Cuando intentaba el desmarque el jugador. Del Milán. Ha recibido un golpe en la cara. Bueno, juego parado. Minuto 32 de la primera parte. Gana España por un gol a cero. Hasta el momento, muy bien. ¿No? La selección española, Víctor. La verdad es que está usando una gran impresión. España, además de ir con ventaja en el marcador, creo que está siguiendo en esa intención de generar situaciones de gol. Lástima que no la esté aprovechando para que tuviera una apertura en el mismo mucho más amplia. Pero España no se desespera. Además de golpe, ¿no? El amatoma. Eso es un codazo. Un golpe claro en el pómulo, ¿no? Pero a lo mejor no te da problemas de... Que creen en un problema de visión o... De mareo o algo, ¿no? Bueno, de momento España con 10. Ahí está Sergi. Que han visto ustedes el hematoma que tiene en el pómulo. En ese forcejeo que tuvo con Savicevic. Gana España por un gol a cero. Ahí un empujón de Abelardo a Miljatovic. Falta favorable a Yugoslavia. Ha sacado ya Yugovic. Stoicovic. Stoicovic y Luis Enrique. El centro de Stoicovic. Ha tocado Nadal. Jokanovic. Sacó al corta. Brenovic. El balón rebotado. Nadal. Stoicovic. Galtovic, Enrique. Fue bien Diorovic. Diorovic para Stoicovic. Stoicovic que túnel le ha hecho a Nadal. Stoicovic. El balón para Miljatovic. Lo ha sacado al corta. Ha sacado al corta bajo los palos el remate de Miljatovic. Minuto 33. Estaba España un poco descolocada. Han aprovechado perfectamente la ausencia de Sergi. Es un momento de descontrol. Se ven ahí que balón. Para Miljatovic. Y ahí. Como lo saca Rafa al corta. La segunda llegada con peligro de Yugoslavia. hay que confiarse. Ahí está el salvador de ese remate. Su compañero de equipo de Miljatovic. Hoy rival en las selecciones de Yugoslavia y España. El saque de Zubizarreta. Lo ha cortado Brenovic. Savicevic. Savicevic. Llegó Nadal. Va a intentar Raúl que la pelota no salga. No pudo. Ahí saque de banda para Yugoslavia. España debe volver a buscar de nuevo su colocación. Sobre todo en el aspecto defensivo. El balón hacia Brenovic. Lo pudo Brenovic. Le cerró bien ahí Sergi. El balón termina en poder de Zubizarreta. Estamos en el minuto 35. De la primera parte. Sigue ganando España por un gol a cero. El gol que marcó Guardiola en el minuto 19. Al transformar el penalti que le hicieron a Alfonso. Va a sacar Zubi. El balón de Zubi lo ha cortado Diorovic. Miljatovic. Hasta el momento no había tenido ninguna participación. Casi en el partido. Fue muy atento. Muy bien ahí Zubi. Para despejar ese balón. Que prácticamente ha ido de portería a portería. O por lo menos de portero a portero. Djukic. Djukic para Diorovic. Ha cortado Abelardo. Ahí España debe intentar por nuevo tener el balón. Empezar a moverlo. Sergi. Juega Sergi para Guardiola. Guardiola hacia Luis Enrique. Stoicovic. Intenta cerrar a Luis Enrique. El error ahí lo puede aprovechar Miljatovic. Miljatovic. Cambió hacia Savicevic. Savicevic. Yugovic. Yugovic. Ha cortado Ríos. Intenta llevarse Raúl. No ha podido. Jokanovic. Vidakovic. El centro de Vidakovic. Tienen esas arrancadas de Vidareta. Tienen esas arrancadas. Sí, son muy peligrosos. España está perdiendo la pelota con más facilidad que en la primera media hora. Cuando los Lugolavos se sienten más participativos con balón. Evidentemente son mucho más peligrosos. También ha habido una variante táctica. Ha sido el adelantamiento de Stoicovic a acompañar mucho más a Miljato y a Savicevic en esos primeros minutos. Ha cortado Alfonso. El balón de nuevo es para los Lugoslavos en saque de banda. Estamos en el minuto 37 de la primera parte. Sigue ganando España por un gol a cero. Aunque ahora el partido está un poquito, sobre todo el juego, más controlado por los Lugoslavos. Kiko le ha robado bien ahí ese balón. Fergie. Guardiola. Está muy abandonada esta banda derecha ahora. Tiene que venir Abelardo. Ha pedido Luis Enrique al centro. Y Abelardo. Abelardo para Luis Enrique. Abelardo. Guardiola. Guardiola, qué balón le ha puesto a Raúl. Y el segundo. Qué balón le ha puesto Guardiola a Raúl. Y ahora sí, qué bien lo remató. Qué bien lo remató. Su primer gol como internacional. El de Raúl, el que acaba de marcar a los 37 minutos. El 2 a 0 para España. Qué gol ha marcado Raúl. Qué pase de Guardiola. Cómo está disfrutando el público aquí. Imaginamos que ustedes dos. Y este abrazo que simboliza lo que ha sido la jugada. Raúl, su primer gol como internacional. Observen el pase y el desmarco. Impresionante. Cómo se lo pone. Y qué difícil era el remate ahí, eh. Se quedaba un poco... Qué definición de Raúl, eh. Observenla ahí. Una vez más. La puso en la base del poste. Ha llegado el gol. Imposible. Ha llegado el gol en el momento de más días de España. 2 a 0. Raúl, 19 años. Tercer partido con el internacional. Su primer gol. Tirákovich. Prega para Savicevic. El centro de Savicevic lo ha cortado el Río. Stoicovic. Stoicovic. Figue Kiko con él. Ha habido falta. Creo que se ha dejado un poquito tirar. Gana España por dos goles a cero. Cuando Stoicovic va a sacar esta falta. Ahí va el balón de Stoicovic. Que como ha dejado Miljatovic. Ha sacado Ríos. Y de nuevo Ríos el balón a córner. Estamos asistiendo a un partido de fútbol realmente apasionante. Con acciones extraordinarias. Cuando en el campo hay tan buenos futbolistas. Obligatoriamente tenemos que ver buenas cosas. Va a lanzar Savicevic. Este córner. El envío de Savicevic. Lo atrapó su guitarreta. Raúl le dice que tranquilo. El chaval le dice al veterano que tranquilo. Ahora ya mejor situado. Ahí recibe Raúl. Salían Luis Enrique y estaba Alfonso también arriba. Raúl ha hecho falta. Se protegió ahí con el codo. Ante Jokanovic. Y observa ahí el pase magistral. Y el remate extraordinario. Las dos acciones impresionantes. Una vez más. La de Guardiola. El desmarque. Y ahí que tiene que dar ese saltito. La verdad que no llegaba. No era fácil el remate. Ha habido una gran coordinación en el pase de Guardiola con el movimiento de Raúl. El desmarque hacia adentro. Perfecto. Diorovic es quien lleva ese balón. Brenovic. Savicevic para Vidakovic. Vidakovic hacia Brenovic. Llega con ventaja a Velardo para cerrarle. Saque de puerta. Cuarenta minutos del primer tiempo. Gana España por dos goles a cero a Yugoslavia. Va a sacar su bizarreta. Que viene Ríos a la zona central a buscar el saque. Ahí con Jokanovic. Son los dos que luchan por esos balones. Ahora lo intentaba Guardiola y Brenovic. Jokanovic. Pero ha entregado a Raúl. Espera un poco Raúl. Porque lo obstaculizaba Jokanovic. Abre a Velardo para Luis Enrique. Luis Enrique hacia Raúl. Ha cortado Djukic. Yugovic y Djukic. Jokanovic. También ahora los yugoslavos. Brenovic se incorpora a Vidakovic. Vuelve Guardiola rapidísimo. Ahí a apoyar a Sergi. En esa zona. Vidakovic. Yugovic. Ha llegado muy bien Luis Enrique. Stoicovic. Stoicovic para Diorovic. Hay que intentar evitar faltas ahí. Pero tiene muy buenos lanzadores. Yugoslavia. Ha sacado Luis Enrique. Stoicovic. El balón golpeó en Abelardo. Y lo atrapó con Vizcarreta. Evitó el forno. Hay que intentar tener un poquito más la prueba de España. De no perderla tan pronto. Ahora es cuando hay que jugar con más tranquilidad. Intentar buscar más a Guardiola. Que nos dé la pausa adecuada. Para manejar el tiempo y el balón. Luis Enrique. Alcorta. Alcorta para Raúl. El bien ha llegado Raúl. Luis Enrique con control más bonito. El balón de Luis Enrique hacia Alfonso. Le va a apoyar Sergi. Ahí recibe Sergi. Se ha incorporado Ríos. Sergi encuentra a Guardiola. Guardiola hacia Luis Enrique. Y hacia Raúl fuera. Ahora era más difícil el desmarque. Sí, pero son pases definitivos que al equipo español luego no le hacen daño defensivamente. Lo importante es terminar la jugada. Que no te la intercepto. Y aunque no pueda siempre hacer un buen remate. Pero que la jugada finalice en la línea de fondo. El adversario no te puede sorprender. Le da tiempo luego hacia el repliador excesivo. Es un pases definitivos. Yugovic. El que juega para Vidakovic. Byukic. Byukic. Yugovic. Y ha aprendido a jugar en largo. Y en Stoicovic. Eso sí sabe hacerlo mucho mejor en largo. Stoicovic. Le para a Guardiola. Hacia Yugovic. Ha interpretado Sergi. El balón para Brenovic. También a la posición de Diorovic. El querido Luis Enrique. Y ahora de esta banda. Yagatovic. Aunque el público no le perdona. Su marcha de Valencia. Ahí. Cada vez que toca el balón. Y le sirve. Va a sacar al corta. Para Luis Enrique. Luis Enrique juega con Nadal. Abre Nadal a la posición de Sergi. El despeje de Sergi. Ahí está Miljatovic. Miljatovic para Stoicovic. Stoicovic tiene frente a él a Ríos. Justa la línea de fondo. De ahí es muy peligroso. Ha sacado a Velardo. Bien ahí ese balón. Ahora Guardiola. Para Alcorta. Y despejó Alcorta. Y hay que sacar al equipo. Estamos en el último minuto de la primera parte. Hay que tener en cuenta que España ha hecho un tremendo desgaste físico. Estamos acusando de estos momentos. Además no tengo la dota. Diorovic. Diorovic ha cortado Ríos a Isaac de banda para los yugoslavos. Cambia a Diorovic a la posición de Vidakovic. Uno a Vidakovic. Vidakovic y Kiko. Ha habido falta de Kiko. El propio Vidakovic es quien va a sacar. El sereno ya se acababa de cumplir el minuto 45 correspondiente a la primera parte. Stoicovic. Es acción de Alfonso. Lo tomaba el capitán de Yugoslavia de muy mala manera. No me ha sido un poquito fea porque tampoco la acción de Alfonso era para tanto. Va a sacar el propio Stoicovic. La falta. Ahí toca Stoicovic. Pero el balón se va fuera. Lo peinó ligerísimamente. Miljatovic. El balón se ha ido fuera. Estamos ya en los últimos instantes del primer tiempo. Vamos a ver lo que añade el colegiado suizo Serge Mumenthaler. A esto el primer tiempo. Ahí vemos. Nos toca ligerísimamente. Miljatovic. Y ya juega España. Es Abelardo. Nadal. Final de la primera parte. 46 minutos. Una extraordinaria primera parte. Y un extraordinario marcador. 2 a 0 para la selección española. Volvemos al comienzo del segundo tiempo desde Mestalla en Valencia. Es el segundo tiempo que jugó España en Wembley. En Wembley, sí. En Inglaterra. Muy bien jugaron ese día. Y hoy lo están haciendo fenómeno. Y esperamos que sigan al segundo tiempo. Para disfrutar de todo el público español. Bueno, fue fundamental abrir el marcador. No habían pasado muchos minutos cuando ese penalti que hacen en la jugada Alfonso. Ahí está el pase. Es de Abelardo. Que no es precisamente el que tiene encargado esa misión. Pero le da un pase fantástico. Que bien domina la pelota Alfonso. Y Jukic, que venía preparado para golpear la pelota. Lo barre. Es penalti claro. Y Guardiola. Segundo penalti que lanza para la selección española. Recordaba José Ángel aquel primero que lanzó ante Bolivia. Y la alegría del banquillo. No era para menos. Esa jugada es fundamental. Se abre el marcador. Se tranquiliza España. Que está dominando por completo el juego. Que está consiguiendo que su rival se coloque prácticamente en su propio campo. Apenas si que avisa. En una ocasión con mucho peligro. Es verdad. Savicevic a puerta vacía. Solamente su bizarreta bajo los palos. Envío fuera. Y llega el fabuloso gol de Raúl. A no menos genial pase de Guardiola. ¿Cómo lo dio? Perfecto. La jugada ha sido estupenda. La entrada de Raúl ha sido muy bonita. Y ha convertido en un golazo. Se lo merecía España porque estaba jugando mucho mejor que... Es el primer gol de Raúl para la selección española. Después de haberlo buscado en anteriores partidos. Con un remate espléndido. No era fácil rematar ahí. No, no. Lo hizo con una gran tranquilidad. Y se le cambió la... El balón se lo cambió a la izquierda. Aquí lo estamos viendo. El desgaste de la selección española en esta primera parte ha sido tremendo. ¿Cree que va a aguantar? No, yo pienso que va a aguantar porque España ha jugado con serenidad, con tranquilidad, tocando la pelota. Y pienso yo que no ha hecho un gran desgaste. Lo que ha hecho es un gran entusiasmo. Ha demostrado en el campo de juego. Y todos los jugadores se han marcado una consigna de ayudar a la defensa, ayudar al ataque. Por lo tanto, ha sido un primer tiempo completo de España. Pues vamos a asistir a lo que va a ser el segundo. José Ángel de la Casa, Víctor Fernández, adelante. Pues va a comenzar. Ha llegado Alfonso a tapar el posible saque al guardameta, deja al lateral Diorovic. No hay cambios en ninguno de los dos equipos, aunque Manjarín, Guerrero salen a calentar. También Guillermo Amor, Guardiola con la pelota. Ha despejado al corta Dukic. Dukic para Sabelic. Sabelic, Jokanovic. Jokanovic para Vidakovic. Raúl apoya en Sabelic. Ahora es España la que espera. Un poquito ahí en la zona del círculo central. Jokanovic. Jokanovic. Ríos. Ha cortado Guardiola. Tenta Kiko. No ha llegado Kiko. El balón es de nuevo para Dukic. Dukic. Que ha enviado para Stoicovic. El falta de Alcorta. Primera tarjeta del partido para Alcorta. España ha iniciado el segundo tiempo con el mismo posicionamiento para finalizar los primeros 45 minutos. Es decir, Alcorta ha pasado banda derecha prácticamente lateral y Stoicovic pasó al centro. Yo creo que con la idea de neutralizar un poco las apariciones de Stoicovic en banda izquierda. Como he dicho que había jugado más adelantado que la primera media hora. Va a lanzar Stoicovic. El balón lo tocó ligerísimamente Jokanovic. Ahí saque de puerta. Marchó fuera. El toque del jugador del Tenerife. Ahí está en Amor. Manjarín y Guerrero. Los tres haciendo ejercicios de calentamiento desde que se inició esta primera parte. Hace ya dos minutos. Dos goles a cero. Gana la selección española. Estamos en Nestalla, en Valencia. Va a sacar a Zubizarreta. El balón de Zubizarreta se ha quedado un poco corto. Brenovic corre a Abelardo. Saca Abelardo hacia Raúl. Se llevó muy bien ahí la pelota a Raúl. Ahí saque de banda para España. Va a sacar Sergi. Actualmente, impartiendo algunas órdenes. Algunos consejos a los jugadores que vienen por aquí junto al banquillo. Es Sabelic. El que ha enviado de nuevo el balón fuera. Vuelve a sacar la selección española. Lo va a hacer de nuevo Sergi. Va buscando Sergi. Toda con Alfonso. Toca Alfonso para Raúl. Raúl y Savicevic. Ha pegado bien ahí Raúl. En una acción un poco fea. Creo que casca tú, ¿no? Sí, claro. Ahí está de nuevo Raúl y Savicevic. El balón hacia Brenovic. Muy bien Sergi. Que peja Brenovic. Ya la impresión de que están jugando también con una ligera suficiencia, ¿no? Ellos, como si en algunas acciones... Pero eso es Yugoslavia. Un poquito soberbia, ¿no? Sí, es un equipo con extraordinarias individualidades. Jueadores muy consagrados en... Que son figuras en ese equipo. Y evidentemente, el sentido colectivo del juego no está tan acusado como el que está mostrando España. El despeje ahora es de Nadal. Nadal ha saltado muy bien Alfonso ahí con Savicevic. Es para Dukic. Y vamos a ver si España empieza a tener un poquito el balón. Y a moverlo. Ahora lo están teniendo demasiado los Yugoslavos. Stojkovic. Stojkovic para Savicevic. Y con Kiko. Alfonso. Alfonso de nuevo para Guardiola. Ha cortado Savicevic el balón que iba hacia Raúl. Vidakovic. Y da Kovic para Stojkovic. Es un grandísimo partido. Muy bien, Abelardo. Muy bien, Abelardo. Sergi. Guardiola. Kiko. Muy bien, aguantó ahí Kiko Ríos. El contraataque de la selección española. Juega Roberto Ríos. Muy bonito el cambio de juego para Raúl. Raúl entra a Luisevic acortado con el brazo de manera involuntaria. Brenovic. Kiko a punto de quitarle ese balón a Vidakovic. Kiko Ríos. Juega Djugovic. Djugovic hacia Miljatovic. Miljatovic y Alcorta. Kiko Miljatovic. Hay falta de Alcorta. Para el capitán de Yugoslavia, hablando con el colegiado Mumenthaler. Y la falta la va a sacar el propio Stoicovic. También está Djugovic cerca. Va a poner una barrera de cuatro hombres. España por si Stoicovic intenta el disparo. Stoicovic junto al balón. Djugovic junto a él. Ha tocado hacia Djugovic. El balón golpeó en la barrera. Stoicovic de nuevo con el balón. Ante el Guardiola. Ha acortado bien Guardiola. Ahí está Raúl. Y hay falta de Stoicovic a Raúl. Hay falta favorable al equipo español. Es una suerte que no esté en el campo cuántico. Para ese tipo de lanzamiento de falta. Está la lanza muy bien. Lo que ha estado un poquito lejos. Para un lanzamiento directo. La pico en busca de esa pelota. Djugovic. Hay falta de Luis Enrique. Por favor, estoy bien. Por favor, España. Después de Djugovic. Taba la impresión que le había señalado a Luis Enrique la falta. El señor Mumenthaler. Va a sacar Alcorta. Envío de Alcorta hacia Kiko. Alfonso. Voy a hacer el balón de los dos lados. Savicevic para Stoicovic. Le quitó el balón correctamente. Nuevo falta de Alcorta. Está a veces con los gestos amenazando al árbitro con una segunda tarjeta. Ahí les han cuidado un poquito despistados y descolocados. El primer disparo de la segunda parte lo atrapó Zubizarreta. Se produjo en el minuto siete. Vamos a Alcorta. La falta en la que el árbitro le advirtió de la posibilidad de una segunda tarjeta. Cuando Guardiola. Vamos a ver si empieza a entrar en juego Guardiola. Es muy importante. Stoicovic. Ahora con Luis Enrique. Ahora yo creo que se ha tirado. Se había ganado la posición Luis Enrique, ¿no? Sí. Pero ya se ha tirado en una carrera muy larga para él ya. Luis Enrique es lo que le está dirigiendo al árbitro. Se ven ahí, se va de Alcorta. Luis Enrique. Ahí. Es más, casi Stoicovic le agarra. Sí, la camiseta de Luis Enrique. Bien, Stoicovic de nuevo. Al lanzamiento de la falta. Muchos movimientos dentro del área en las posibilidades de la portería. Ha tocado el balón en Luis Enrique. Raúl. Luis Enrique. Por ahí está el solo con Vidakovic, ¿eh? Está esperando que llegue. Uy, no ha visto a Guardiola. Iba también bien Sergi. Voy para el balón. Balón de Sergi. Raúl. Ha sacado Kosic. Ha sacado Kosic el remate de Raúl. Y ahí Sergi ahora con Savicevic. Un poquito, puede estar un poco cansado Sergi, pero ni por eso. Raúl ha tenido esa nueva oportunidad a centro de Sergi. Observen ahí. No golpea bien el balón. En semifallo ahí el remate de Raúl. Lo desvió Kosic. Sigue el 2-0 para España. Guardiola. Ahí esto es lo que tiene que empezar a hacer España. Tener un poquito más el balón y jugar. Stoicovic. Dukic. Para Diorovic. Diorovic. Stoicovic. Le quitó el balón al corta. Luis Enrique. Guardiola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sacados de balón Guardiola. Alfonso para Luis Enrique. España jugando ahora al contragolpe. Luis Enrique hacia Raúl. Con ventaja para Jutic. La dinámica del partido, como yo decía, ha cambiado totalmente. España está aguardando mucho más atrás las llegadas del equipo y del lado. Eso va a proporcionar pases más largos a los espacios libres. Vamos a ver si tanto Raúl como Kiko y sobre todo Alfonso son capaces de aprovechar ese espacio. Guau Guardiola hacia Alfonso, un poquito forzado ahí ese pase, no llegó Alfonso. Ahí saque de banda para los yugoslavos. Va a sacar Vidakovic. Vidakovic hacia Miljatovic. Ha cortado Abelardo. Empujando Yokanovich a Kiko. Yugoslavia domina, domina, pero es un dominio que da la impresión de no ser convincente. Yo creo que Yugoslavia no está convencida de que pueda en esos momentos dar un giro total al partido. España está bien asentada atrás, con mucha firmeza. Creo que el transcribir de los minutos nos está beneficiando. El balón busca a Kiko. Ha cortado Dukic. Savicevic. Savicevic para Stoicovic. Los balones para Miljatovic. Ante Miljatovic, Sergi. Ha cortado Sergi. Yokanovich. Yokanovich ya no puede. Stoicovic. La verdad que está. Ha hecho un desgaste físico tremendo el capitán de Yugoslavia. Intentando entrar por las dos bandas. Ahí siguen Amor, Manjarín y Guerrero. Esperando a que Clemente decida hacer el primer cambio. Pero mientras la cosa vaya así y todavía no haya ningún hombre físicamente muy gastado. Creo que Clemente va a esperar. Sergi, Guardiola. Guardiola hacia Alfonso. Recupera ahí el balón Ríos para España. Alcorta. Desmarca Luis Enrique. Al cruce Dukic. Cubierto muy bien Dukic. Ahí saque de puerta para Yugoslavia. Alfonso hace el relevo ahora de Luis Enrique. Juega ya Dukic. Dukic para Djokanovic. Djugovic. Djugovic hacia Miljatovic. Miljatovic y Nadal. También Alcorta. Ha entregado mal. Recupera Luis Enrique. Luis Enrique. Alfonso. Y a Alcorta. Hacia Guardiola. Que bien ha cumplido ese balón Guardiola. Y con qué sentido le ha jugado para Sergi. Abelardo. Abelardo. Raúl. Y Sergi. Esto es importante. Y el corte ha sido de Sabelic. Kiko. Kiko. Nos pudo evitar a Kosic. Apetó bien ahí Kiko. Djugovic. Djugovic para Djorovic. Djorovic para Sabelic. Ahí le presionaba. Raúl. Ha quedado en el suelo Guardiola. Sale Djorovic. Djorovic para Miljatovic. Nadal se ha llevado el balón. Ha echado Río la pelota afuera para que atiendan a Guardiola. Y Amor va a ser el primer hombre en entrar en el equipo español. Mientras está Guardiola en el suelo. Ahí vemos. Drenovic. Porque engolpeó de manera involuntaria a Guardiola. España está Agustin en el campo. Está manejando la pelota. A pesar de que está jugando unos metros más atrás que en el primer tiempo. Pero sigue jugando con Granquite del balón. De Djorovic no los veo convencidos. Ha sacado Nadal ese balón. Muy bien Abelardo. Guardiola. Guardiola un poquito fuerte para Sergi. Pero era Raúl el que esperaba Guardiola que se desmarcara hacia ahí más que Sergi. Está Guillermo Amor recibiendo las últimas instrucciones de Clemente. Antes de entrar en el terreno de juego. Jugando se cumple el minuto 15. Y el 2 a 0 favorable a la selección española. Dukic. Dukic para Brenovic. Savicevic. Ha cortado Ríos. Nuevo Savicevic. Sorelic. Dukic. Jugovic. Muchas dificultades para salir con la pelota contra la abuela. Muchísimas. Stoicovic. Se ha hecho con el balón. Cuidado. Falta de Ríos. Está en el partido Stoicovic al 100%. Van Villatovic. El balón de Villatovic lo ha cortado Abelardo. Muy bien Luis Enrique. El control. Un control bastante complicado. Acá lo veis. Enrique ahí para Alfonso. Lo confió ahí Alfonso. Le quitó la pelota a Stoicovic. Y ahora se la devolvió Alfonso. Vidakovic. Vidakovic para Jugovic. Yugovic. Yocanovic. Yocanovic. Evitó a Ríos. Hay que inventar. Yugovic de nuevo con el balón. Ante el Guardiola. Mete Yugovic. El despeje de Alcorta. El balón de nuevo para los yugoslavos. Stoicovic. Fabrenovic. Abre Stoicovic para Vidakovic. Continúa el jugador del Betis con el balón. El de Vidakovic. Savicevic. Adelantó demasiado el balón. Savicevic ha enviado fuera Alcorta. Va a entrar Amor. Primer cambio en la selección española. Vamos a ver en lugar de quién. En lugar de Alfonso. Amor por Alfonso. Ha hecho un trabajo sensacional. Va a reforzar Clemente. Hay medio campo con Amor. Y adelantará un poquito a Raúl con Kiko. Sí, yo creo que ahora la referencia permanente en ataque será Raúl. Conservará la misma posición prácticamente de Kiko. Y Amor, si genera más el medio campo, tratará de gustar un poquito más de control en la posición de balón. Pero un gran partido de Alfonso. Alfonso, que era su partido internacional número 18. Estoykovich, el que ha sacado ese balón. Se lo lleva. Y está Estoykovich. Que ha provocado ahí una situación. Intentando no golpear, pero sí empujar a Guardiola. No sé si hay en Guardiola, le recrimina esa entrada. Y ahí. Guardiola de encima. Sergi. El balón es para Abelardo. El envío de Abelardo busca a Kiko. Saltado ahí Kiko. Pudo Amor hacerse con el balón. Envidakovich. Pero fue. Agarró con la mano. Pero el avuto ha dejado, puesto que Sergi. ¿Quién se ha llevado ese balón? Está Raúl en el control. El balón hacia Raúl. Raúl un poquito forzado. Le golpeó el balón a él. Un poquito forzado ahí Raúl a ese balón. Que le ha enviado Sergi. Ahí corre Roberto Ríos. Y al corte, al cambiado fuera. Le enviaba Diorovic. El lateral izquierdo de Yugoslavia. Y el 2 a 0 favorable al equipo español. Minuto 18 de la segunda parte. Stojkovic. Stojkovic para Savicevic. Jokanovic. Jokanovic juega con Diorovic. Savicevic para Stojkovic. Savicevic. El balón de Savicevic para Yugoslavia. El centro de Yugoslavia lo ha tocado Nadal. Guardiola con Savicevic. Ha cortado Abelardo. Abelardo para Alcorta. Alcorta, Amor. Raúl. Raúl para Luis Enrique. Vamos a ver. Se estira un poquito España. De nuevo Luis Enrique y Raúl. Ahí corre Luis Enrique. Ha cortado Diorovic. España debe intentar seguir llegando con peligro. A la portería de Kocic. Va a sacar Luis Enrique. San Kiko y Alfonso. Dentro del área. Hacia Kiko. Sakao Kiko con Jokanovic. El despeje ha sido de Diorovic. Savicevic y Arrelardo. A la falta. Va a sacar el propio Savicevic la falta. Para Yugovic. Yugovic y Alcorta. Savicevic. Stoicovic. Muy bien. Le quitó el balón ahí Nadal. Raúl. Va a servir. Fácil que llegase Kiko ese balón. Que lo envió Raúl. Termina en poder de Kocic. Y es Diorovic. El que juega con Jokanovic. Jokanovic. Savicevic. Le ha quitado el balón a Amor. Guardiola. Guardiola para Kiko. De nuevo Guardiola. Juega con Sergi. Sergi para Raúl. Deja Raúl a Amor. Pero se anticipó Dukic. Ahora también Sergi se quedó con el balón. Lo produjo bien Sergi. Ahí ese pase. Jokanovic. Stoicovic. Stoicovic hacia Amijatovic. Intentaba controlar Savicevic. El balón es para Guardiola. Desmarca Raúl. Recibe Luis Enrique. Hay falta de Diorovic. A Luis Enrique. España se está fragmentando un poco ahí en el medio de campo. Ahora más distancias quizás cuando salimos al ataque nos incorporamos con pocos efectivos. Pero la ventaja está en que defensivamente estamos cerrando perfectamente los espacios. Aunque Dugoslaya tiene la pelota. Todos sus ataques mueren en las inmediaciones del área y ni siquiera llegan a disparar a portería. Va a sacar Guardiola. El envío de Guardiola. Lo ha cortado Diorovic. Savicevic. Muy bien lo ha parado. Savicevic ha cortado al corta. Y el despeje final fue de Zubizarreta. Al Tatico con Dukic. Diorovic. Kosic. Va, te la ha regalado. Presiona ahí Luis Enrique. Qué peligro. El balón casi de la córnea. No, porque el efecto no lo ha cogido bien en el bote. Pero vamos, casi Diorovic lo mandó de banda a banda. Ha sido un amigo al porto, ¿eh? Este momento. Tampoco Kiko quiso ir mucho a presionar porque físicamente ya se le nota tan bien. Cansado y no quiso desgastarse un poco ahí en esa acción. Va a intentar buscarla Raúl. Llega Sergi. Sergi para Guardiola. Que se ha quedado con la camiseta rota. El agarrón que le hizo Stojkovic. Luis Enrique. Luis Enrique. Uh, qué pena que el balón lo cortara a Dukic porque se le había quedado a Kiko. Muy bien, lo controló Luis Enrique. Guardiola hacia Amor. No, llegó Amor a esa pelota. Y es Brenovic. Brenovic para Stojkovic. Cambia Stojkovic hacia Dukic. A punto de llegar Luis Enrique. Ríos. Luis Enrique. Alcorta. Alcorta juega con Guardiola. De nuevo Alcorta. Se quedó con el balón Alcorta. Alcorta hacia Kiko. Kiko llega Amor. Qué bien Amor. Un poquito se le fue en el centro. Kiko. Bueno, Kiko se queja de que le agarró. O al agarró se resbaló. Pero es que esto de Kiko es claro. Y en la joderina que se lo ha tragado. O resbaló o se la tragó, ¿no? Yo lo impresioné que fue agarrado. Vamos a ver. Ahí. Como le devuelve el balón a Amor. Y le agarra la camiseta. Clarísimo. El agarrón de Vidakovic. El agarrón de Vidakovic es claro. Ahí se ve otra vez. Como le agarra la manga de la camiseta. Ríos, Kiko. No pudo tocar bien a Luis Enrique. Bueno, se comió el penalti, como decía Kiko. En el gesto a juez de línea. Cuando el balón es de los yugoslavos. Saca de banda. Saca Djugovic. Djugovic para Djorovic. Público consciente de que el equipo español está evidentemente acusando el enorme esfuerzo físico que ha hecho. Y el juego, sobre todo la extraordinaria primera parte, intenta que el equipo mantenga su buena posición, su buena disposición, como lo está manteniendo. Ahí saque de banda. Recupera de nuevo el balón la selección española. Con la camiseta de Guardiola. España, a pesar de que no tiene la pelota, como los primeros 45 minutos, en ningún momento se ha desarmado en defensa. Y por eso tengo contabilizado tan solo un disparo en el hito 7 de Djugovic. En las manos de Cilizarreta. Es decir que es un dominio el yugolado, pero muy ficticio. Un poco de daño en los últimos metros. Djugovic. Ahora con la mano. Sí, adelante Juan Carlos Rivero. Hay algunos problemas en la portería de Yugoslavia, porque el público se había metido con el portero Kosic. Y ahora hemos visto cómo Kosic se ha dirigido hacia el público. Y además le está lanzando los objetos que recibe de la grada. El Sergi, el que juega ahí para Kiko. Muy bien Kiko para Sergi. Llega Luis Enrique, está Raúl. Y córner. Yo creo que el público debería dejar de lanzar objetos, a pesar de que el portero se los esté devolviendo. Están cayendo muchos objetos. El capitán de la selección española, el señor Mummentales. Partido parado, minuto 26. Que se ven, no son, afortunadamente, objetos contundentes. Pero, por lo tanto, no deben ser lanzados. Bueno, es un hecho que no debe estropear el gran espectáculo que estamos viendo dentro del Terreno del Juego. Hay motivos para disfrutar con lo que España no está mostrando en este momento. Va a sacar el córner Guardiola. Están pidiendo al público que por favor deje de lanzar objetos. Va a lanzar Guardiola. El córner, minuto 27. De la segunda parte. Sigue el 2 a 0 a favor de la selección española. Guardiola al lanzamiento. El despeje fue de Yugovic. El balón es para Luis Enrique. Amor. Quiso entrar Amor. Y atención al corte de esa jugada. Stoicovic. Qué bien Guardiola. Qué bien Guardiola. Qué balón le ha quitado a Stoicovic en un contraataque peligrosísimo. Claro, Stoicovic está diciendo que alguien le avise. Guardiola. Fuera de juego Raúl. Ahora Raúl en fuera de juego. Viracovic. Viracovic. Quien tiene la pelota. Viracovic. Para Sabelic. Dukic. El balón de Dukic. Aquí a Miljatovic. Miljatovic. Stoicovic. Yugovic. Zubizarreta. Muy bien. Veo la jugada del capitán de la selección española. 114 partidos internacionales. Hoy cumple Zubizarreta. El balón de Zubizarreta buscando a Kiko. Ha cortado Dukic. Hay saque de banda para la selección española. Creo que va a entrar Manjarín. Tiene Manjarín al banquillo español. También va a haber un cambio en la selección de Yugoslavia. Ahí está Manjarín. Cuando ha cortado Brenovic. Brenovic hacia Miljatovic. Nadal. El balón es para Yugovic. De nuevo Miljatovic. Jokanovic. Brenovic. Brenovic. Gracias a Visevic. Ahí es peligroso. Muy bien vino Amor. Sergi. El despeje de Sergi. Raúl. Hay falta de Sabelic. Creo que va a entrar Pantic. En Yugoslavia. Va a entrar Pantic. En Yugoslavia. Estamos en el minuto 29. Al punto de cumplirse el minuto 30. De la segunda parte. Kiko y Vidakovic. El balón para Sabelic. Djukic. Djukic. Jokanovic. Sabelic. Vidakovic. Era un balón fortísimo. Una pedrada casi. Y no pudo controlarlo. La insistencia de Amor provocó el error. Va a entrar Pantic. En la selección de Yugoslavia. Manjarín en la de España. Se va Vidakovic. Y entra Pantic. Y entra Pantic. Jugador del Atlético de Madrid. Que entra en el terreno de juego. Primer cambio en Yugoslavia. No es tu nombre más. En el medio campo. Renovic se viene al lateral derecho. Y vamos a ver Manjarín. Manjarín. Internacional número 14 el de hoy. Y entra Manjarín. Segundo cambio en la selección española. Cuando ha sacado ya Sergi para Raúl. No llegó Amor. Ha cortado ahora Abelardo. Jokanovic. Pantic. Hay falta de amor. Falta de amor a Pantic. 31 minutos de la segunda parte. Que sigue el 2 a 0 favorable en la selección española. Yugovic. Yugovic hacia Miljatovic. Luis Enrique. Guardiola. De nuevo para Luis Enrique. Por Top Pantic. Que se ha hecho daño. Está lesionado. O por lo menos dolorido. La acción anterior de Amor. En la primera acción. En la primera acción. Vamos a ver si... No se... La lesión no es importante. Simplemente es que le ha pillado frío. Pero no. Está pidiendo cambios. Manjarín. Manjarín para Guardiola. Guardiola con Nadal. Nadal. Sergi. Sergi para Luis Enrique. Luis Enrique y Jokanovic. Y córner. En el momento sigue. Pantic. Pero... Está doliendo. Está contestando a Amor. En la primera acción. En la que saltaron los dos. En la que hubo una falta. Cuando va a sacar el córner. Ya la selección española. Raúl. El centro de Raúl. A punto estuvo ya Roberto Ríos. De queja de que le han empujado. Contra Savicevi. Se está encarando ahí con Raúl. También. Que le ha hecho una entrada muy fea. Cuando ha sacado el centro Raúl. Ha hecho una entrada bastante fea. Savicevi a Raúl. Cuando el centro de la jugada anterior. El Yugovic. El que envía hacia Miljatovic. Miljatovic se adelantó demasiado al balón. El saque de puerta. Está mostrando España una seguridad. Y una firmeza defensiva impresionante. Todos los ataques de Yugoslavia mueren. Las inmediaciones de nuestros centrales. Afortunadamente. Es Sergi quien tiene el balón. Evita Savicevi. Lo ha vuelto a golpear en la cara. Estoicovic a Sergi. A mí no me ha impresionado que fuera un golpe aquí. Pero le ha vuelto a golpear. Y tarjeta amarilla. Pues bueno. Si lo ha agredido es una tarjeta roja. Ha dado en el hombro. Estoicovic. Vamos a verlo ahí. Se ven ahí. Suelta el balón. Y ahí. Le pone el codo. No es un golpe. Simplemente. Le pone ahí el codo. Y le golpea en el hombro. A Sergi. Tarjeta amarilla para Estoicovic. Está Zubizarreta. Que se ha venido a hablar con la mayoría de los jugadores. Indicándoles que estén tranquilos. Que no... Hay que jugar ya con el tiempo. Sí, hay que jugar con el tiempo. Con el marcador. Ha hecho todo lo que tenía que hacer ahora son... No entrar en ninguna... Son ellos los que están desesperados. El balón es de nuevo para la selección española. Va a sacar su Zubizarreta. Se está indicando que se adelanten. Están Manjarín y Raúl ahora arriba. Yocanovic. Hay falta de amor. Va a sacar ya Yocanovic. Yocanovic para Yugovic. Diorovic. Diorovic. Hacia Savicevic. Hay falta de Abelagro. Estamos en el minuto 35. De la segunda parte. Se va Pantic definitivamente. Y entra Nadie. El jugador del Betis. Con el dorsal número 15. Un apoyo. Con el 15 por Pantic. Que apenas ha estado 5 minutos en el campo. Y prácticamente no ha podido tocar ni un solo balón. Va a lanzar Yugoslavia la falta. Entra el jugador del Betis. Nadie. Está Stoikovic poniendo la pelota. Está Stoikovic poniendo la pelota. El lanzamiento que finalmente fue de Miljatovic. Sale Manjarin. Manjarin para Sergi. Sergi con Luis Enrique. Luis Enrique para Sergi. Guardiola. Guardiola le están pidiendo en la banda. Alcorta juega con Nadal. Nadal para Alcorta. Adelantó bien el balón. Alcorta. Alcorta para Raúl. Raúl. Amor. Y hay falta. De Sabelich. Y tarjeta amarilla para Sabelich. Tarjeta amarilla. Minuto 37 de la segunda parte. Sigue el 2 a 0 favorable a la selección española. La instalación está a la falta de Sabelich. Bueno, está enfriando perfectamente el partido. Moviendo la pelota de lado a lado. Buscando amplitud en la circulación. Y con ello dificulta muchísimo la recuperación de balón por parte del equipo jugo Lago. Además de la desesperación que llevan ya por el marcador. Y porque ven que se les agota el tiempo para... Puede intentar Raúl un disparo directo, ¿no? El centro de Guardiola hacia Ríos. Y Luis Enrique que no llega. El saque de puerta. Sigue ganando 2 a 0 España en este importantísimo partido que estamos transmitiendo desde Nestalla en Valencia. Ponemos los goles de Guardiola y Raúl en la primera parte. Juega Brenovic. El balón de Brenovic hacia Sabicevic. Lo llevó Guardiola. Guardiola. La jugada de Manjarín Ríos. Ríos para Nadal. Abre Nadal a la posición de Sergi. Sergi para Amor. De nuevo Sergi. El saque de banda para la selección española. Qué bien Sergi. Qué minutos más bonitos ese de Sergi también, ¿eh? Sí. Ahora vemos de nuevo la jugada de Sergi. Y finalmente fue Sabelic el que envió la pelota a fuego. Sabicevic. Stoicovic. Se adelanta Diorovic. Recibe el lateral Diorovic. Y hay falta de Ríos. Ha sacado ya Sabicevic. Stoicovic. Para Jugovic. Brenovic. Brenovic. Sabicevic. El propio Sabicevic el que envió la pelota afuera. Saca de banda para España. Va a sacar Sergi. Sergi. Busca. Coracón Guardiola. El balón de Guardiola hacia Raúl. Manjarín, Raúl. Muy bien Manjarín. Y lo falta de Sabelic. Sabelic. Y en la segunda. Se va a la calle. En la segunda amarilla se va a la calle. Segunda tarjeta amarilla de Sabelic. Tarjeta roja. Por esta falta. Muy clara también. Se iba Manjarín. Muy bien sacada por ahí. Sí, sí, sí. Ahora sí, ¿por qué? No alcanza la pelota. No llega la pelota. Y ahí. Ahí. Se iba Manjarín. Lo derriba. La jugada ya. Estamos en el 40. Malta se queda con 10 jugadores expulsados a Belic. En el minuto 40 del segundo tiempo. Con el 2 a 0. Para la selección española. Sabelic, el central del partizante Belgrado. Que tan solo había jugado unos minutos contra Malta en los partidos anteriores de Yugoslavia. En los cuatro anteriores. Y que hoy ha aparecido en el equipo titular. Cuando saca ya Guardiola. El balón lo ha enviado a córner. Kosic. A punto de llegar Roberto Ríos. Ahí lo vemos. Está en posición correcta. No llegó Raúl. Tampoco Ríos. Y el córner que va a lanzar Guardiola. Que se ha hecho el jefe del equipo hoy en el medio campo. Ha tenido una gran actuación. Siempre se mostró. Siempre estuvo para jugar la pelota con criterio. Supo definir perfectamente el partido. Y ha sido un jugador decisivo. Inclusive con una participación importante en el segundo gol. Ha cortado Jokánovich. El balón para Amor. Juega Amor con Raúl. Ante el Breno Vich. No pudo superar Raúl a Breno Vich. Y el balón es para el equipo español en saque de banda. Va a entrar Guerrero. En los últimos instantes. No, Guerrero. O del Sué. Tan Guerrero y del Sué. Se meten los dos en el banquillo. Y parece que no va a hacer cambios. Entonces ya no va a hacer el tercero Javier Clemente. Guerrero va a salir. Pues Guerrero va a participar en los últimos minutos de este partido. Sigue ganando España por dos goles a cero. Stojkovic. Stojkovic hacia Breno Vich. Ante él está Amor. Amor Isavisevic. Guardiola. Jokanovic. Jokanovic para Kosic. Jukic. Jukic juega con Júgovic. Júgovic para Nadie. El jugador del Betis. Jokanovic. Jokanovic para Breno Vich. Breno Vich. Savicevic. El balón de Savicevic para Júgovic. Luis Enrique. Este lo ha recuperado para el equipo español. Ha enviado fuera de banda Diorovic. Va a sacar al corta. Ahí está Julen Guerrero. Que va a entrar en el terreno de juego. Para participar en los últimos instantes de este partido. Vamos a ver en lugar de quién. Entra Guerrero. ¿Es el número Raúl? ¿Puede ser? Claro que sí que es Raúl. Sí, es Raúl. Sí. Sí. Se va Raúl. Se va Raúl del terreno de juego. Hoy en su tercer partido como internacional. Ha marcado su primer gol. Entra Guerrero. Por Raúl. En la selección española. El público que despide. De una manera cariñosísima. A Raúl. Que abandona el terreno de juego. Fue el autor, recordemos, del segundo gol. Desde el minuto 37 de la segunda parte. Su primer gol como internacional en el tercer partido. El error de Sergi. Al mismo lo ha enmendado. Quitándole de nuevo el balón a Savicevic. Guardiola. Abelardo. Abelardo fuera de juego. Yo creo que era de Luis Enrique. Luis Enrique. De Manjarín. Manjarín arrancó en posición correcta. Manjarín arrancó en posición correcta. Ahora estamos en el minuto 44. Observen como Manjarín arranca de su propio campo. Luis Enrique ahí en el cúrculo central. Estaban fuera de juego. Es Jokánovic. El que cambia hacia Brenović. Brenović. Cortó Alcorta. Alcorta. A la Jokánovic. En los últimos instantes del primer tiempo. Del segundo tiempo, perdón. También a pensar de lo que añada el colegiado suizo señor Mumentalo. Pero creo que hemos asistido a una victoria hermosísima de la selección española. Cimentada sobre todo en la primera parte, ¿no, Víctor? Sí, el juego de España en el primer tiempo fue realmente espectacular, agresivo, contundente en la búsqueda de la portería contraria. Con una gran presión en capacidad para recuperar el balón en las zonas de medio campo. En el segundo tiempo ha bastado una extraordinaria organización defensiva para anular cualquier intento ofensivo del equipo yorolago. Inclusive ha habido fuerzas e intentos por llegar a la portería en contragolpes que han podido inclusive ayudar a ampliar el marcador. Bien, pues vamos a seguir en Mestalla hasta las 12 de la noche que comienza en Quito el Festival Internacional de la OTI. Hoy estaremos con los jugadores españoles, con los protagonistas, con las entrevistas y con nuestros invitados aquí en el campo de Mestalla. Insisto, hasta la medianoche en que en Quito comienza el Festival Musical de la OTI. Así pues, podemos seguir disfrutando una vez que el partido finalice. Ya llevamos 45 segundos sobre el tiempo. Insisto, con los protagonistas del encuentro, los goleadores, el seleccionador, todos aquellos que han participado en esta hermosísima victoria que se ha producido en el campo, que se está produciendo sobre todo, en el campo de Mestalla en Valencia. Es el tercer partido de la selección española, el cuarto partido en la clasificación. Y merece la pena este esfuerzo para ustedes, para que sigan disfrutando con la selección española una vez finalizado también el partido. Merece la pena estar con ellos y que ustedes lo disfruten. Va a sacar Stojkovic esta falta, ya minuto 46 y medio del segundo tiempo. Y en insistiendo los yugoslavos. Ha sacado Luis Enrique, ahora y saque de banda. Pues el árbitro a mirar su reloj. Vamos a ver lo que añade. Cuando Abelardo intentaba llegar a ese balón. Se ha tirado Brenovic. El árbitro le dice claramente que se levante. Ya ha habido algunas pérdidas de tiempo. Ha enviado fuera Nadic. Ahí vemos de nuevo la jugada. No le llega a tocar. Se tira él clarísimamente ante la llegada de Abelardo. Sergi. Sergi para Guardiola. Guardiola, Luis Enrique. Luis Enrique al corta. Al corta para Nadal. Nadal, Abelardo. Abelardo para Zubizarreta. Fejó Zubizarreta y final. Final del partido, insisto, hermosísima victoria de la selección española por dos goles a cero. En Mestalla, España 2. Yugoslavia 0. Seguimos desde Mestalla inmediatamente. San Miguel les ha ofrecido este partido. Aquí seguimos disfrutando de la victoria de España. Vamos al terreno de juego. Paco Grande con Raúl. Finalmente estamos con Raúl. Por fin conseguiste el gol que se te había escapado en este partido. Sí, bueno, he conseguido el gol, pero lo más importante es el gran partido que ha hecho la selección. Que, bueno, hemos ganado a la selección de Hugo Lava, que, bueno, que todo el mundo hablaba de muchas estrellas. Tenemos que demostrar que el jugador español vale mucho y ahí está esta victoria, ¿no? Esta va a ser una victoria inolvidable para todos vosotros, ¿no? Bueno, va a ser una victoria importante para el Mundial. Sabemos que todavía no hemos hecho nada y que tenemos que seguir trabajando. ¿Con qué imagen te va a quedar este partido? Nada, pues con todo. Con el gran esfuerzo de todos los jugadores, del público que se ha volcado desde el primer minuto y, bueno, con todo el partido, sí. Gracias. Vamos, con Rivero, adelante. Sí, aquí estamos con Josep Guardiola, uno de los destacados. Día Redondo, un gol de penalti y el pase del gol. Hemos ganado, es fundamental. Si ganamos en Malta, somos líderes y para llegar a Francia hemos ganado los de casa y hemos hecho un paso importante. Tal vez ese segundo gol ha sido importantísimo porque es cuando ellos estaban empezando a tocar más, ¿no? Sí, fundamental. Porque 1-0 son peligrosos, pero luego en el 2-0 tienes un poco más de tranquilidad, aunque han buscado luego un poco la contra del tercero. Es importante que hemos hecho otros puntos importantísimos ante, en teoría, nuestro máximo rival y ahí estamos. Se hablaba mucho de las individualidades de Yugoslavia, al final resulta que España ha sido superior. Yo creo que ha sido bueno y queríamos ganas para reivindicar al futbolista español, que por la sentencia Bosman y todo esto queda un poco relegado. Y no solo los que hemos estado aquí, sino a la extensión para todos los jugadores españoles, que tienen mucho nivel, tienen mucha calidad y a veces no hay que mirar tanto lo de fuera. Normalmente los padres siempre quieren a los hijos porque son de casa. Entre todos hemos de creer un poco más a los que estamos aquí, porque también somos, creo, importantes para el fútbol. Pues ahí ha estado. Gracias, Josep. La proclama de Guardiola. Bien, Víctor. ¿Y la tuya? Bueno, unas bonitas palabras las de Guardiola, que comparto totalmente. Y un gran triunfo de España. Cimentado en un juego ofensivo, alegre, contundente, en los primeros 45 minutos maravillosos. Y un segundo tiempo donde España cedió voluntariamente terreno para jugar a la contra, para evitar espacios libres a los jugos labios. Y en definitiva, insisto, se ha ganado y además jugando un gran fútbol. Bien, vamos con Matías Prat y el resto de los invitados. Adelante, Matías. ¿Lo habéis disfrutado? Por supuesto, ha sido un gran partido. Una victoria bien cimentada en el juego por parte de la selección española, que apenas ha sufrido en esta segunda parte, jugando como muy bien decía Víctor Fernández, cediendo terreno. Alfredo y Estefano, ¿qué le ha parecido ya el partido en su totalidad? El partido ha sido hermoso. Ha jugado muy bien España. En la segunda parte supo contener al adversario, dominando el juego, porque España siempre ha dominado el juego. Y hay que destacar la labor que ha hecho Luis Enrique Guardiola, principalmente porque el equipo en conjunto ha jugado estupendamente bien. Pienso yo que el enemigo era muy difícil, muy peligroso, y la victoria ha sido resonante y mundialmente muy grande. ¿Le ha defraudado esta Yugoslavia plagada? No, no, no me ha defraudado de ninguna manera. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene grandes jugadores, como tiene grandes jugadores de España. Muy bien lo que dijo Guardiola, que el jugador español es estupendo y hay que agradecerle las palabras que ha manifestado a sus compañeros. Yo pienso que el fútbol español tiene clase y mucha para demostrar que sabe jugar al fútbol tanto como cualquier extranjero. Un grito reivindicativo de Guardiola. Los padres quieren más a los de casa, lo ha dicho de esa forma. Intudablemente. Ha estado muy bien. ¿Con qué jugador se queda en la selección española en esta noche? Con todos. Hay que destacar a la voz de Guardiola y de Luis Enrique. Ha jugado maravillosamente. Pero todo el equipo se ha multiplicado, ha hecho lo imposible para hacer las cosas bien. Y han hecho en defensa, en un ataque, un juego ensamblado, técnicamente muy bonito, reposado en el momento, con velocidad, cuando se necesitaba, pases largos, pases cortos. En fin, ha hecho un partido completo. Yo pienso que es el mejor partido que ha hecho la selección española en estos últimos tiempos. Y hay que felicitar al entrenador también porque lo ha computado muy bien al equipo. ¿Apostó por una alineación de carácter ofensivo? Efectivamente, desde el principio y así salió. Muy bien. Le ha decepcionado una de las estrellas en este encuentro, a priori, que era Miljatovich. ¿Usted cree que ha influido esa presión que ha mantenido el público desde el primer minuto hacia él? Sí, indudablemente. Si el jugador no tiene el carácter que tiene que tener fuerte en una situación de esta naturaleza, pierde puntos. Por eso hay jugadores que se crecen ante la adversidad, ante los gritos, y hay algunos que no. Pero Miljatovich no ha jugado mal. Ha hecho lo que ha podido porque la defensa española lo ha marcado estupendamente y no lo ha dejado movilizar. Bueno, la próxima cita es un encuentro muy distinto, radicalmente diferente porque es ante Malta. Pero antes de hablar de Malta hay que hablar de este partido, de la formidable victoria de España. ¿Quién mejor que el seleccionador Clemente Quique Guas? Efectivamente, Matías, aquí se encuentra con nosotros el seleccionador nacional Javier Clemente. Yo no sé si se le puede pedir más a nuestro equipo teniendo en cuenta el rival de esta noche. Bueno, quizá algún gol más que hemos podido meter, pero bueno, trabajo, entrega y sobre todo estar en el campo, colocación y también fútbol. Es que hablar solo de colocación, planteamiento, anticipación, marcajes a Miljatovich y compañía, y olvidarnos un poco de la categoría o la clase y sobre todo la velocidad que empleamos en el juego, pues bueno, eso sería un poco absurdo, ¿no? O sea que hoy, jugando contra Javier Lavia, efectivamente lo que más hay que resaltar es que tenemos tanta clase como ellos, ¿no? ¿O sí ha sido su equipo? No, no, yo creo que no, yo creo que siempre ha sido mi equipo, ¿no? Pero hay un poquito más por todo. No, no, exactamente igual, incluso cuando se juega bien también es mi equipo, porque yo entiendo que los jugadores siempre bien no pueden jugar, es imposible, ¿no? Y además, pues bueno, el contrario también es listo, te crea problemas y a veces que no, no cogemos el hilo, ¿no? Pero mi equipo es siempre, porque incluso cuando lo hemos hecho mal, pues es un equipo que sale al campo convencido del minuto cero al minuto noventa, acaba reventados, y hoy ha sido un partido así. El campo estaba pesadísimo y el equipo ha acusado el esfuerzo y aún así hemos querido meter más goles, ¿no? La pena es que no le han pitado aquí con el penalti que le han hecho, pero bueno, también hay que reconocer que el árbitro ha sido un árbitro muy serio y no se ha dejado picar por la experiencia un poco de los jugadores y los labos, ¿no? Ha habido dos tiempos muy distintos, ¿verdad? Sí, porque el partido requería eso. Nosotros desde el principio, bueno, hablando con los jugadores, hemos hablado un poco de qué es lo que íbamos a hacer y bueno, estábamos todos muy unidos en ese planteamiento de qué hacer. El primer tiempo lo habíamos conceptuado, forzar muchísimo el pressing, buscar muchísimo la profundidad para forzar un poco al equipo llogoslavo, es decir, meter mucho al equipo llogoslavo en su campo y sobre todo hacerles que tengan que jugar con mucho esfuerzo físico, ¿no? Si quieren sobrevivir a nuestras embestidas. Bueno, además de hacerles, de cansarlos, resulta que hemos hecho dos goles, ¿no? Y en la segunda parte, que les hemos jugado un poco más a la contra, pues hemos tenido oportunidades pero yo creo que ya el llegar forzados y el cansancio, pues lógicamente, pues no hemos acertado, ¿no? Pero podríamos perfectamente haber hecho uno o dos goles también en esta segunda parte, ¿no? Lo mejor es la sensación de poco miedo porque sí es cierto que en la primera parte ellos han tenido dos rechaces que se nos han quedado cortos y nos han rematado, que uno ha sacado Rafa y otro nos ha pegado en defensa pues son las únicas veces que ellos se han hecho una jugada de combinación de profundidad o de peligro hacia nuestra portería, ¿no? Quiere decir que el partido de la selección ha sido francamente completo, ¿no? O sea que digo, estoy encantado, pues la verdad es que estoy encantado como siempre, ¿no? Pero estos tres puntos, bueno, dan pie a tener o a seguir con las posibilidades en todo lo alto lo que pasa que, bueno, hay que pensar también que hay que ir a Yugoslavia, ¿no? Por cierto, el público de Valencia extraordinario, ¿no? ¿Perdón? El público de Valencia extraordinario. Bueno, hemos llenado el estadio, nos han animado muchísimo y quizá al empezar el partido vuestro compañero Rivero me ha preguntado, el público, y bueno, empiezo bien, empiezo bien porque yo había dicho que el público iba a responder de maravilla y al empezar el partido me he dado cuenta que no me había equivocado y entonces yo he dicho, espero que no me haya equivocado en el planteamiento, ¿no? Y que acierte también en el planteamiento lo mismo que ha acertado con el público de Valencia, ¿no? O sea que, bueno, todo ha ido muy bien, nos ha salido todo muy bien, pero gracias a que los jugadores, la verdad, se han esforzado por ganar a los Yugoslavos, ¿no? Así ha sido, antes de que Matías Prats y Alfredo Di Stéfano tengan la posibilidad de hablar con usted, por cierto, hablando de Di Stéfano, destacaba a Luis Enrique y a Guardiola. La verdad es que es muy difícil, quizá, hombre, Guardiola, Guardiola sí es verdad que viendo el partido desde fuera, sí es un hombre que ha participado mucho en el juego, que ha serenado mucho el juego, que ha metido muchos pases de peligro, uno de ellos ha sido gol, es decir, ha llevado, ha buscado muy bien el movimiento, nos ha controlado muy bien el juego, pero es muy difícil decir quiénes han estado mejor, Luis Enrique también ha estado muy bien, ha pasado un momento malo en la primera parte, que estaba un poco mareado, y luego se le ha ido pasando, en el descanso hemos conseguido que se le pase el mareo, si no teníamos que haberle cambiado, pero bueno, la defensa ha estado sensacional, y yo hoy, de verdad, no me gusta resaltar mucho en particular a nadie, soy muy de grupo, muy de conjunto, pero hoy ha habido un debutante.